Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? Bueno amigos, el día de hoy quien tenga la talla correcta se va a ganar esta blusa de la marca Shane. Gracias importadora Jowis, acompáñenme. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? ¿No sabes qué talla eres? Bueno, yo voy a seguir intentando corazón, vale, cuídate. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? Ese. Ese. No, mi reina, mira. Yo voy a seguir intentando, vale. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa, vale. ¿Qué talla eres? Vale, vale. Una hora después. Ese. Ese. No, mi reina, yo voy a seguir intentando, cuídate. ¿Y cuál es? Pues la vez. Diablo, señorita. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? No, mi reina, por acá. ¿Qué talla eres? M. M. No, mi reina, mira. Yo voy a seguir intentando, vale. Cuídate. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? Diez. Diez. No, mi reina, voy a seguir intentando, cuídate. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, tranquila, no te asustes. M. O. L. M. O. L. No, mi reina. A ver, por acá la princesa. ¿Qué talla eres? L. L. No, por acá. A ver. Ese. No, mi reina, mira. Yo voy a seguir buscando, vale. ¿Qué talla eres? Cuídense. Mi reina, si tu talla es igual a la que yo tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? Yo talla S. Ese. No, mi reina. Por allá la princesa. X. X, nada más. No, mi reina, yo voy a seguir intentando, vale. Miren. ¿Cuánto? Yo voy a seguir intentando, cuídense. Mi reina, si tu talla es igual a la que tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? 36. 36. No, mi reina, mira. Yo voy a seguir intentando, vale. Cuídate. Mi reina, si tu talla es igual a la que yo tengo acá, te vas a ganar la blusa. ¿Qué talla eres? 36. 36, pero X, XL, ¿cuál? X. X. No, por acá. ¿Qué talla eres? X. XL. ¿En serio? Bueno, mira, la talla que está acá es XL. Ahora yo quiero, mira, yo quiero que te pruebes la blusa, vale. Yo quiero que te la pruebes en este mismo instante. Ya que te la acabas de ganar. En serio, te la acabas de ganar. A ver. A ver, mira. Ten la blusa para que la tengas ahí y la aprecies. Es de la marca Chain. Ya sabes, la marca Chain. Para que te la pruebes súper rápido. Vale. Michelle. Bueno, Michelle, yo espero verte salir de ahí. Mira, súper rápido. ¿Qué pasó? A ver, Michelle. A ver. Esa es la actitud, Michelle. Bueno, Michelle, mira. La blusa que te acabas de ganar es gracias a la importadora Jowis. Mira, una importadora solo autorizada de la marca Chain acá en Ecuador. ¿Que dónde estamos ubicados? Se pregunta ella. Mira, acá mismo en el norte de Quito, en la calle 6 de Diciembre y Portete. En el edificio San Fermín. Ya sabes, para que visites por allá. Todo bacán. Y vuelvas y vayas por otra blusa, ¿no? Ahora yo quiero que dejes una vueltita. Una vueltita, ya que te la ganaste. Una vueltita de Michelle. Vamos, la cuenta de 3, 2, ya. Vamos. Esa es la actitud, Michelle. La energía positiva. Bueno. Gracias. Yo espero que la disfrute, a pesar de que tú eres una persona súper impuntual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llegaste tarde a mi vida. Mentira. Bueno, yo espero que la disfrutes y que tengas una excelente tarde. Vale. Chao. 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 Chao.